¿Qué tal amigos? Les vengo a traer la mejor cuenta de ahorro 100% digital que hay en la actualidad aquí en el Perú y si, no se equivocan, estoy hablando de la ya muy conocida AgoraPay con su cuenta de alto interés ahorra más vengo siendo cliente ya un poco más de 6 meses y te vengo a contar todo lo que debes de saber si es que te quieres abrir una de estas cuentas o si ya eres cliente de ella una de las cosas más importantes de las cuentas de alto interés es saber si cuenta con el fondo de seguro de depósitos y si, esta cuenta cuenta con este seguro que en la actualidad te está cubriendo hasta un monto tope de 125 mil soles para saber más de AgoraPay hablemos de qué financiera o qué banco son las que le respaldan y en este caso estamos hablando de que AgoraPay es un producto de la financiera O y como sabemos financiera O es parte del grupo Intercore así como uno de los bancos más grandes aquí en el Perú que es Interbank también forma parte de este gran grupo empresarial para la apertura de esta cuenta es 100% digital la puedes hacer desde tu celular con la necesidad de mostrar alguna foto de tu DNI físico y luego escanearte el rostro para saber que eres la misma persona del DNI algo que me gusta mucho de esta cuenta es que puedes depositar desde tu tarjeta de crédito y tu tarjeta de débito si quieres depositar desde tu tarjeta de débito solo lo tienes que hacer mediante transferencia interbancaria que es gratuita y si lo quieres hacer mediante tu tarjeta de crédito lo puedes hacer usando la empresa pago efectivo y solamente vas a poder depositar hasta 500 soles por día donde la primera operación del mes no va a tener ningún costo y a partir de la segunda operación va a tener un costo de 5 soles entonces recordarte que este costo solamente va a ser cuando uses tu tarjeta de crédito o sea quieras depositar desde tu tarjeta de crédito hacia esta cuenta y si entonces podemos retirar nuestro dinero de nuestra tarjeta de crédito usando este medio algo que si no me gusta mucho de esta cuenta son los retiros donde hay tres opciones para hacerlos en la primera es por Agora Pay donde tú tienes que retirar tu dinero de tu cuenta de ahorros que es ahorra más hacia Pay que es como una billetera digital y por día solamente vas a tener que retirar un monto máximo de 2000 soles o sea desde tu cuenta de ahorros hacia Agora Pay luego de Agora Pay ya tú puedes retirar tu dinero mediante un cajero de Plaza Bea, Promar o Exle o el mismo Incafarma la segunda opción es mediante transferencia interbancaria pero a otro titular o sea otra persona que no seas tú y para esto el monto tope diario es de 5000 soles y en el mes son de 30.000 soles la tercera opción también es por transferencia interbancaria pero hacia una cuenta del titular y aquí los montos topes diarios son hasta 30.000 soles y en el mes no hay monto tope recordarte que las transferencias interbancarias son gratuitas no te cobran absolutamente nada y pueden demorar hasta dos días hábiles en llegarte aquí te contaré dos anécdotas mías que si te suceden te ayudarán a cómo solucionarlo la primera fue cuando quise depositar desde la billetera digital Agora Pay hacia mi cuenta de ahorra más donde no me llegó el dinero y tuve que generar un reclamo el cual fue solucionado dos días después devolviéndome el dinero en la totalidad hacia Agora Pay y tuve que hacer nuevamente el movimiento de Agora Pay hacia ahorra más donde en esta ocasión si me llegó y fue al instante en otro momento quise retirar mediante cajero de Plaza Bea en este caso retiré desde mi ahorra más hacia Agora Pay 1000 soles hice el proceso de retiro en el cajero y me salía error donde ni la cajera ni supervisora de cajera me pudieron dar la solución la conclusión a la que yo llegué es que si vas a retirar un monto mayor a 1000 soles que va a generar ITF siempre tienes que tener un saldo mínimo para que ese ITF sea cobrado de ese saldo que queda ahí porque si no, no vas a poder retirar este dinero algo que tampoco me gusta mucho de esta cuenta es la seguridad ya que para la comunicación no hay una vía telefónica ni presencial solo es por el aplicativo y te responden todavía hasta el día siguiente otro tema en seguridad que no me gusta mucho es que cuando tú sales de este aplicativo inclusive puede pasar uno o dos días la sesión va a seguir abierta no es como en otros bancos donde si tú sales de su aplicativo y pasas más de un minuto inactivo esta sesión va a cerrar y para volver a entrar tienes que digitar tu código o tu clave de 6 dígitos y en el caso de ahora tienes que cerrar la sesión manualmente algo que sí puedo decir es que de todos los problemas que han tenido sus clientes desde mi conocimiento han sido resueltos al 100% quizás sí algo tardía pero han sido resueltas bueno espero que te haya gustado mucho este vídeo ha sido 100% desde mi experiencia y si quizás tú tienes alguna duda pregunta o consulta sobre este aplicativo que no haya salido aquí en el vídeo déjala en los comentarios que si es que está en mis posibilidades te daré la solución y conmigo será hasta un siguiente vídeo déjala en los comentarios y y y y y y y y y